Hola amigos sean bienvenidos, yo soy Johan y esto es Changoplay Amigos sean bienvenidos a un nuevo Gameplay El día de hoy como vieron en la miniatura del video del día de hoy Les cuento que vamos a estar jugando más videojuegos de Skibity Toy 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 Let Así es amigos, pero esta vez en teléfono móvil, en teléfono celular Las cuales son dos aplicaciones que me gustaron, las vi y dije se ven bonitas Vamos a jugar ese rollo y vamos a ver que tal nos va, vamos a ver que tal están los Skibity Toilets Si está muy difícil, si está muy chido, si está feo, así que vamos, pero vamos a darle Bueno amigos el primer juego es este que tengo mis manitas que ustedes ya están viendo Que se llama Skibity War Toilet Attack No sé, Skibity, Skibity War, Skibity Toilet, Skibity Yes, 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 Dope, Dope, Dope Así es, pero también los Toilets Atacan Vamos a ver la shop, la tienda Tenemos nuestra cámara head, nuestro cabeza de cámara, el hombre cabeza de cámara Porque así es, nosotros vamos a atacar a los Skibity Toilets Tenemos este, está uno como con cabeza de bocina, otro con cabeza de cámara, otro con cabeza de bocina, cámara, quien sabe que chinitas es eso Otro que tiene tres cabezas y uno que tiene una camarota, pero no tenemos nada Entonces, ah miren lo podemos desbloquear, está chido eso Cuesta en cero pesos, bueno vamos a ocupar el de las tres cabezas porque está chido, es el que me gustó Y vamos a ver, aquí tenemos armas Ok, listo, tenemos una AK-47 Es lo único que tenemos de armas por aquí Tenemos el mapa Y que más vamos a hacer Pues podemos avanzar como en salud, en disparos y en monedas O sea, podemos conseguir más monedas dependiendo de si lo queremos o no lo queremos Así que vamos a darle Ahora sí, empecemos con el juego Listo, dice el Capitán Cámara Buen trabajo soldado, pero ahí vienen más Toilets Y ya Y pregunta que de dónde vengo y dice que de Ohio Y listo, pues vamos a empezar a, a, a darle Hey, hey, antes de continuar con este gameplay te invito a seguirme en mis redes sociales que van a estar apareciendo por aquí abajo Porque me apoyas mucho si vas a seguirme así que corre a seguirme Ya, ya me seguiste, ya, ya Ahora sí continuamos con el gameplay Ay wey, el carro se movió Oigan, los Skibis No cantan la canción de siempre Saben, es que me destanteó el hecho de que los Skibis no cantan la canción de siempre Fue eso, ese fue el problema Porque no cantan Skibidi, do, do, yes, yes Cantan nada más Skibidi, 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 Skibidi Ese fue el verdadero problema banda Así que vamos a empezar de nuevo Listo, vamos a empezar Vamos a empezar Aquí recargamos Ahí viene un Skibidi Es lo que les digo Cantan raro No son los Skibidis de siempre Son fake Acaban, cantan Skibidi, 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 Skibidi Sal de ahí, hombre con cabeza de cámara Sal, huye Listo, sobrevivimos a la segunda oleada Por acá, por acá Por acá hay energía Sí, no, ya vi que no Bueno, vamos a recuperarnos Mínimo vamos a recuperar moneditas Porque las moneditas al parecer pueden hacer que nos salvemos Listo, ya estamos al 100% Tenemos que ir para allá arriba al parecer Porque allá viene un jefe ¡A la burger! Dice, ese es gigantesco Listo, vamos a darle en su mouser al Skibidi gigantesco Skibidi Tiene como que un doblaje raro Porque suena raro banda O sea, no suena Skibidi Skibidi Toma eso perro Listo, dice Victoria, tú ganaste Skibidi coins Y ya nos dieron Skibidi coins Supongo que ahorita va a ir subiendo de dificultad O algo por el estilo Entonces vamos a ver ¿Qué rollo? Sí, dice nivel 2 Vamos al nivel 2 Aquí hay la oleada 1 La oleada 1 está sencilla Estos Skibidi se explotan Entonces hay que matarlos de lejos Porque si no nos van a explotar a nosotros Vamos a darle en su mouser ¡Muera perros! ¡Ahí la burger! Ese está gigante, ese está grande Listo banda, listo Ahí viene otro, ahí viene otro Ahí viene otro, ahí viene otro ¡Ah! ¡Listo! Oleada 1 Sobrevivida ¡Ay wey! Yo iba por las monedas No, no, esperense, esperense, esperense Cámara, cámara Cámara man A ver ¡Relájense! ¡Ah! Son un montón ¡A la burger! ¡A la burger! ¡A la burger! ¡A la burger! ¡Listo! Oleada número 2 Vamos por ti Llegó otro perrote Y otro Otro boss Que canta ¡A la burger! ¡Ese lanza rayos láser! ¡Lanza rayos láser! ¡A la burger banda! ¡A la burger! ¡A la burger con la cantidad de rayos que lanza esa cosa! ¡Perro está perro! ¡Ganamos! ¡Vamos por el siguiente! ¡Vamos por el siguiente! ¡Simón! ¡Nivel 3! ¡Nivel 3! A ver qué rollo A ver qué rollo aquí con el nivel 3 ¡Pa pa 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 pa! Suena uno perrote por allá Y tengo que matarlo antes de que me mate él a mí ¡A la burger! Ya están Ya está valiendo Mouser ¡Mi hombre cámara! ¡Listo! ¡A la! Y eso solo fue la oleada a uno ¡Ese salió de la nada! ¡Ese salió de la nada! ¡Aaah! ¡Viene de Ohio el perro! Ok, listo ¡Vienen todos! ¡Vienen todos! ¡Vienen todos! ¡Mueran perros! ¡Mueran! ¡Listo! Oleada 3 Acaba de comenzar O sea, hace El perro que es este El enemigo El Nemesis ¡El Nemesis! ¡Banda! Vamos a ver ¿Qué rollo con este perro? ¡Vamos! 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 ¡Vente! ¡Vente jefe! ¡Ah! ¡La burger! ¡Este tiene una torreta de rayos! ¡Oh oh! Nos recargamos Entonces ahí viene Ahí está Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene Recarga, recarga, recarga Viene cerca, viene cerca, viene cerca ¡Aaah! Ok Matamos al hombre De las patitas Bastante correcto Vamos a darle al A la cuarta oleada Vamos a subir nuestro nivel de vida Tenemos 110 Ok, vamos a darle Vamos a darle Tatatatatata Ok, vienen un montón Vamos a retirar Me gusta, está perro este A la burger, son un montón Ahí está, muéranse Listo, oleada 2 Sobrevivimos, sobrevivimos al oleado 2 Claro que sí Acá recargamos, vámonos Vámonos Vámonos, perros Listo, listo Listo, listo, sí, listo, listo ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! Ok, recarguemos Recarguemos vida Yo creí que ya había acabado Son un montón A ver, este se ve más tranquilo, ¿eh? Este se ve tranquilo, relajado No como los anteriores que lanzaban rayos Ahí está, este lanza rayos Lanza rayos, lanza rayos ¡Corre, corre, corre! ¡Lanza rayos! Lo matamos, banda Lo matamos Estuvo perro Hasta ladraba ¡Listo! Vamos a darle a la siguiente ¿Qué hay aquí? ¿Qué tenemos? Tenemos nivel 5 Tenemos más Toilets por aquí A la burger Ahí vienen varios en fila Vamos a matar a esos que vienen en fila ¿Listo? Recargamos, recargamos ¡Atrás de ti, hombre, cámara! ¡Atrás de ti! ¡A la burger! ¡A la burger! ¡A la burger! Ahí se lanzaba rayo lase Rayo así como eléctrico ¿Acá hay baterías? ¿Acá hay baterías? Sí, 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 hay una batería Hay una batería No, no puedo ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Mueran, perros! ¡Mueran, mueran! Listo, nivel 1 superado Casi me muero Entonces vamos por acá ¿No había una batería? Ahí está, ahí está Listo, recuperamos tantito Recuperamos tantito ¡Déjenme en paz, Skibidys! ¡No! ¡A la burger! ¡Muéranse, perros! ¡Una un montón! Modo asesino de Toilets Activado Listo, listo ¡Skibidys, muerte! ¡Ay, güey, güey, güey! Me atacan, me atacan ¡Ayuda! ¡Ayuda, banda! ¡Ayuda, ayuda, ayuda! Listo Se logró Se logró Acabamos con esos perros ¡A la burger! Estos son cinco cabezas No, no Ustedes habían visto tres cabezas Yo Son cinco Cinco cabezotas Y con cuernos ¿Tienen cuernos los desgraciados? Dicen Dicen que este es un baño mágico Que tenga cuidado Que llevemos a ese desgraciado al infierno ¡Muera ese perro! ¡A la burger! ¡A la! ¡Da cabezazos! ¡Da cabezazos con los cuernos! ¡Hágase pa allá perro! Matamos Al demonio Al Skibid y cabeza de Cuernos Pero bueno Vamos a empezar con el siguiente juego El siguiente juego Está interesante Yo creo que les va a gustar Tiene una gran referencia A otro videojuego Que también Lo han visto en este canal Que también Les gustó mucho en este canal Entonces Vamos a darle A este Otro videojuego Este Tiene Como pueden Apreciar Tiene la musiquita De los Skibid y Toilets Y aparte Como pueden ver Tenemos un trenecito Que en la parte de atrás Tiene un arma Entonces por ende Estamos jugando Con el Chucho Carlos ¡Ay güey! Ya empezó Ya empezó Ya empezó Ok Con el lado izquierdo Apuntamos Y con el derecho Disparamos Disparamos Pero a lo cerdo A lo perrote A la burda A la burda A la burda Listo banda Vamos bien Vamos bien Vamos bien Y este está chido Porque si salen un montón Y hacen Y aparte Estos si tienen El sonido chido Este Por eso me gustó Banda Por eso me gustó Banda Ok Vamos bien Vamos bien Tenemos Disparos explosivos Ahí acá güey ¡Ah! Se había ido Hacia arriba Banda Se había ido Hacia arriba Vamos vamos Si se puede Si se puede Si se puede Vamos bien Con el nivel 1 Vamos Atravesando chido La ciudad Aparte Está loco Que los que vienen En helicóptero Como arriba Sacan la lengua Así Vuelvan perros Del mar Pero si es igualito Al trencito De Chucho y Charles Donda Es robado Robadísimo Dice Vamos a Agarrar El multishot O sea que Dispara más rápido ¡Ay! ¡Ay rayos! Casi no le han llegado Al Al tren Eso me agrada Porque significa Que no vamos A morir Banda Ok Abran eso ¡Listo! Llegamos a una Parada De Skibby Toilet De De la siguiente ciudad Ya tenemos Los hombres Cámara Estos que arreglan Como raro Los esos Los trenecitos ¡Me gustó! ¡Está chido! ¡Este está chido! Ok Vamos Con lo siguiente Vamos a darle Al siguiente nivel Banda Ahora vamos a bailar Bailen Ok Tenemos Vamos a mejorar El ataque La velocidad Para atacar Y vamos a ver Que el rollo Vamos a la ciudad Número 2 A la ciudad Número 2 Contra los Skibby Toilets ¡Vamos banda! ¡Vamos! Ok Aquí empezamos de cero ¡Ay güey! No está igual de armado Que el otro Aquí viene un Guate Que al parecer Es Es panita De nosotros Que ataca Los Skibby Toilets También ¡Ayúdenlo! ¡Ayúdenlo! ¡Déjenlo subir! ¡Déjenlo subir! ¡Súbete ya, brother! Listo, ya se subió ¡Pero ataca! ¡Haz algo! Ok, ya Ya está ayudando Ya está ayudando Vamos a A mejorar nuestro ataque Nuestra fuerza de ataque Ahí vienen esos perros Ahí vienen Ahí vienen Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos Sí se puede Sí se puede Sí se puede Son muchos Pero al menos ya tenemos Un como francotirador Y otro vato ahí Que echa misiles Esto está chido Ok, recargar, recargar Aquí vamos a mejorar Ataque ¡Vámonos! Mejórenlo, mejórenlo Fíjate la neta Este está chido Este me gustó Si a ustedes no les gustó Pues no les saben, banda Pero este está bien chido Está bien perro Ahí güey, ahí güey, ahí güey Me viene un montón Aparte tiene la cancioncita Listo, listo, listo Vamos a Agarrar el El disparo Explosivo El disparo Explosivo, banda A ver, creo que ya no puedo hacer nada Si ya no hago nada Estos vatos no matan Ah, no, ya vi que no Creí que si ya no hacía nada Esos vatos nos mataban Pero ya vi que no sirven de nada Está bueno Está estresante Me estresa, banda Es como de ¡No! Ah, miren Ya puedo recoger esa arma Está chido que aparecen los monitos bailando ahí juntos Está chistoso Porque este juego lo descargué Porque según en las miniaturas del juego Aparecía como tipo un GTA Donde te aparecían los skimity toilets Y no, no Fue falso, banda Me mintieron Pero igual está chido O sea, este es como de un trenecito Con chuchuchars y todo Está bueno Pero igual me mintieron, banda Jugaron con mis sentimientos Vamos a la tercera ciudad Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Tengo poquitos disparos ¿Por qué no escogí uno que daba más disparos? O sea, sí da disparos críticos Pero igual es muy lento Viene un montón Viene un montón Disparen acá abajo Disparen acá abajo Ayuda Ayuda, banda Sí, sí Vamos al de dos Porque no manchen El de uno está bien chafa O sea, sí El disparo crítico Ay, qué chido y todo Pero no manchen, banda Dispara bien poquito Vamos, vamos Vamos, vamos Contra ellos, contra ellos Denle, denle duro Denle duro, denle duro Mínimo no ha llegado un jefe De esos locotes gigantes Que tienen patas Y te hacen Porque ahí sí me daría miedo Pero miedo de adeberas Como cuando ven al chuek Así No sé ustedes Pero a mí Ver a un chuek de verdad Me daría miedo Listo, listo, listo Vámonos A la siguiente misión A darle más en su mauser A los siguientes Yo siento que es Ah, sí, miren Al final de este Ya vi que Al final de esta ciudad Sí hay un Un jefe Porque aparece ahí Una cosita roja Que está en Casi llegando A la siguiente A la siguiente estación Listo, banda Listo, a ver Vamos a escoger Otro duos Ah, vean Ese está bien perro Tiene tres disparos Y se echa a todos Así de trancazo Ahí les voy Perros Oh, oh, oh ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Ya llegó el jefe Sí, ya llegó el jefe Denle, 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 denle A la burger Y trae a chichingles A la, a la, a la, a la Quítense, quítense, quítense Sí, vamos a llegar Sí, vamos a llegar Sí, vamos a llegar Claro que sí A la, a la Pítense, está más gigantesca Y hacía Y ahí hacía Oh, no Se fue mi panita Ah, no Ya, ya regresó mi panita No sé qué fue agarrar mi panita Pero bueno amigos Esto ha sido todo por el gameplay Del día de hoy Espero que les haya gustado mucho Estos juegos de Skibit y Toilet La verdad es que están buenos Están divertidos Están entretenidos Me gustaron No sé ustedes Qué opinan Ya saben como siempre Les invito a dejar su like Suscribirse y activar La campanita de notificaciones Para que no se pierdan Cada vez que suba un nuevo video Igual les invito a dejar Un bonito comentario Aquí abajo En la cajita de comentarios O obvio De si les gustaron los jueguitos De qué quieren ver Próximamente en el canal Porque ya saben Que siempre les estoy leyendo Y dando corazoncito A sus comentarios Igual les invito a seguirme En mis redes sociales Que van a estar apareciendo Por aquí abajo Porque ya saben Que me apoyan muchos Y van a hacerlo Y yo los amaré mucho más Si lo hacen Sin nada más que agregar Ya saben que yo soy Johan Y esto es Chango Play ¡Vámonos!